¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. En esta ocasión del jueves 4 al miércoles 10 de julio de 2019, el sol en cáncer nos propicia maravillosos encuentros, los encuentros naturales con la gente que amamos, con la gente que queremos abrazar, y nos recalca un poquito cuáles son nuestras necesidades para poder tener una vida tranquila y feliz. Bueno, esta semana, después de haber tenido un eclipse solar parcial en el signo de cáncer también, pues podríamos empezar a sentirnos un poquito faltos de energía, porque de alguna forma esto habla de una luna nueva, y cuando es un periodo de luna nueva, pues necesitamos un poquito más de energía y motivación, como medicinalmente, como para poder movernos y proyectarnos hacia nuestro propio éxito. La luna va a estar pasando por los signos de Leo, que en astrología médica rige el corazón y el sistema cardiovascular, el signo de Virgo, que tiene que ver con todo nuestro intestino, y también el colon, y el signo de Libra en los días 9 y 10, que tienen que ver con los riñones. Y bueno, vamos a ver qué nos deparan los astros para esta semana. Aries, esta semana va a ser todo un reto para ti, para tu espíritu jovial, para ese espíritu de niño interior, ese niño interior que llevas dentro, que siempre anda muy juguetón. Ten mucho cuidado porque te puede traer en un conflicto con la pareja o con esa personita especial. Posiblemente no entiendan de qué van tus bromas o de qué va esa gana de jugar. Entonces podría proyectarse como una especie de conflicto malentendido. Ten mucho cuidado y no lo tomes personal. De alguna forma podría llegar a ser como un fuera de lugar, como una cuestión de conflicto de intereses también. Y bueno, pues no lo lleves a mayores. Ahora, en el trabajo tienes que poner orden. Es de vital importancia esta semana. Asegura tu trabajo, revisa muy bien todas aquellas cosas que quieres entregar. Evita las prisas, concéntrate, respira, medita todos los días antes de entregar ese trabajo que tienes que de alguna forma empezar como a repartir o esas fechas límites que cumplir. Revisa muy bien bajo qué términos. Ahora, en el dinero. Necesitas recuperar tu dinero porque has tenido excesos de gastos. Me parece que aquí lo que tienes que empezar a analizar es un poquito costo-beneficio de todas aquellas cosas que estás empezando a adquirir. Y como recomendación, como esta semana los astros pues de alguna forma te tienen un poquito abandonado, un poquito arrinconado, tienes que evitar la frustración que esto podría empezar a suscitarse, no sé, con las personas que más te importan, con las personas que más quieres. Empezar a sentirte como vacado, como hecho a un lado, como que eres invisible. Ten mucho cuidado con permanecer en un estado de frustración. Tus mejores días esta semana van a ser los días 4 y 5. Tauro, me parece que en todos los sectores de tu vida vas muy bien. Sin embargo, en el sector de lo romántico y del amor, ahí es donde podrían estarse dando errores, síntomas de arrepentimiento, inclusive de culpabilidad. Y se vale, se vale equivocarse, se vale echar a perder, pero también se vale pedir perdón, se vale pedir esa reconciliación y encontrar en el diálogo la solución. Así que esta semana aprovéchala para encontrar soluciones y acercarte y llegar a como un acuerdo. Ahora, en el trabajo vas a estar súper bien, ahí es donde empiezan a surgir cuestiones muy armónicas. Tienes el apoyo, tienes el sustento, todo está caminando bastante bien. En el dinero, recuerda que la clave está en la prevención y que van a venir gastos futuros, gastos bastante fuertes, por lo que tienes que considerar una plataforma, algo así como un ahorro, una base. Estructúrate muy bien, Tauro. Ahora, como recomendación, ya que estás muy expuesto en la casa social a que se puedan dar enemigos ocultos, bueno, pues no te sorprendas cuando empiezas a darte cuenta de, pues, de alguna mala onda, de alguna mala vibra. La idea aquí es no tomar las cosas personales y poder perdonar. Esa va a ser la lección de amor incondicional que Urano va a traer para ti durante un ciclo bastante extenso. Ahora bien, los mejores días para ti esta semana van a ser los días 7 y 8. Enhorabuena. Géminis, para ti esta semana va a ser un periodo de ajedrez, un periodo bastante interesante en el que vas a tener que planear muy bien cuáles van a ser tus jugadas. Aquí, en este periodo interesante, en lo romántico, vas a tener que observar muy bien la conducta, lo que te dice esa personita especial, tu pareja, a quien le debes todo ese sentimiento, toda esa inspiración, todo ese amor, porque podrías estarte equivocándote. Mucho cuidado y controla esos impulsos que pueden llevarte al enojo o la irritabilidad. Ahora, en el trabajo podrías llegar a tener colegas bastante difíciles y ante toda dificultad y ante toda esa cuestión de explosión de emociones negativas, recuerda que tú eres el primero que debe mantenerse en calma, bien concentrado y con la cabeza muy fría. Así que mantente apacible, aunque te cueste trabajo esta semana. Ahora, en cuanto a dinero, vas muy bien, vas contento, estás recibiendo de la providencia, providencia, de la mano de la providencia, toda esa alegría, todas esas bendiciones que te mantienen con mucha fe en el día de mañana. Ahora bien, como recomendación, ten cuidado con la falta de empatía que de repente puedes demostrar, porque eso puede destruir tus relaciones más que ayudar a encontrar acuerdos o a ganar negociaciones. Ahora, muy bien, los mejores días para esta semana, aprovecha, los Géminis van a ser el día 9 y el día 10. Cáncer, esta semana vas a estar soñador y bastante creativo. Esta semana es importante para estas cuestiones como de serendipia, como de, ah, Eureka, ajá, ya encontré o ya sé a qué me voy a dedicar o ya sé qué es lo que sigue para mí. Bueno, esa sería la recomendación, ya me adelanté, pero vamos a ver, en el amor, ahí es donde se pueden dar sentimientos encontrados que podrían causarte dolor. Así que ten mucho cuidado con las penas, porque muchas veces tenemos que soltar y de alguna forma permitir que esa tristeza aflore para poder después vivir correspondientemente, vivir en congruencia. Entonces, no ocultes tus emociones. Cáncer, si tienes ganas de llorar, llora. En el trabajo está mucho la idea de que no te vas a estar concentrando, no va a ser fácil, no va a ser muy fácil tenerte como al 100% concentrado. Entonces, necesitas trabajar en ambientes donde realmente se fomente esa concentración y no te desesperes. Sobre todo, trabajar en casa no te va a ayudar, porque ahí lo veo en tu casa 4, que es donde se está dando toda esta energía que es disonante. Bueno, en el dinero evita gastos y compromisos sociales que te vayan a llevar a excesos y a rebasar tus límites. Ten mucho cuidado con eso. Como recomendación, te decía que esta semana vas a estar sumamente creativo, sumamente creativa, que vas a tener ideas que realmente más adelante se van a poder convertir en gasolina, ideas que vas a poder vender, ideas que vas a poder explotar. Entonces, anota todo lo que se te ocurra, Cáncer, inclusive cuando estás soñando y te despiertas y dices, wow, ¿qué fue eso? Bueno, pues anótalo todo. Ya verás cómo llegará el momento para dar a luz esos proyectos. Ahora bien, tus mejores días de esta semana. Únicamente va a ser el día 4, porque la luna va a estar visitando tu casa 2 del corazón. Vamos a ver, para ti, Leo, esta semana podría ser que en el amor y todo lo que tiene que ver con tus sentimientos, vayas a estar como muy irascible, muy irritable, de mal carácter, inclusive con algunos que otros pensamientos y emociones bastante tóxicas. Así que ahí es donde tienes que enfocarte como para no echar a perder lo que ya tienes o echar a perder esa libertad y esas ganas de vivir que siempre tienes. Bueno, en el trabajo te va a estar causando gran monotonía, es donde mayor ayuda y asistencia vas a necesitar. Vas a necesitar despertar una inyección de adrenalina, algo que te motive. Ahora, en cuanto a dinero, vienen momentos de expansión. Sin embargo, este va a ser un periodo de mucha prueba y de alguna forma necesitas tener mucho orden en tus gastos. Yo te recomiendo que lleves muy bien tus notas, tu Excel, de alguna forma para que no se te escapen las cosas, las cuentas. Vas a estar un poquito también con dificultades para concentrarte, para saber dónde pusiste lo que realmente te importa. Y bueno, como recomendación, esta va a ser una racha, esta semana va a ser una racha difícil socialmente y sobre todo en lo laboral. Y para que no se vaya también a lo económico, ten mucho orden y organización en tus finanzas. Ahora vamos a ver los mejores días para ti, son el día 4 y sobre todo el día 5. Virgo, para ti esta semana va a ser todo un reto. ¿Cómo vas a poder lograr ese momento de calma que tanto necesitas para tu crecimiento y para tu amor personal? El amor propio es autoestima. Necesitas soledad, un poquito de soltería, un poquito de libertad. Tiempo realmente en calma. Y esto es lo que vas a estar procurando esta semana en lugar de relaciones sentimentales, en lugar de darle tiempo a la pareja, en lugar de estarte fijando a la personita especial que tanto te ha gustado. Ahora es el momento que tu alma está pidiendo tiempo para crecimiento personal. Muy bien, en el trabajo es donde vas a estar sembrando muy buenas semillas que van a dar grandes frutos. Entonces es el momento de que siembres para cosechar más adelante a largo plazo. Y de alguna forma es el momento para invertir o para proyectarte en planes mucho más a futuro, largo plazo. Ahora, en cuanto a dinero, la expansión. Este va a ser un periodo de mucha abundancia. Así que semilla que siembres durante esta semana va a dar muchísimo fruto. Ahora vamos a ver. Como recomendación, ten mucho cuidado con algún pleito, alguna disensión, alguna enemistad con alguien que es muy importante. Quizá podrías estar subestimando y diciendo, no, a esta persona que yo no doy ni dos pesos por esta persona, que luego se oye muy feo decir eso. Sin embargo, lo hacemos los seres humanos. Y después arrepentirte, culpabilizarte porque esa persona era pieza clave para tu crecimiento. Tus mejores días van a ser el día 6, 7 y 8. Vas a ser el más sortudo de todo el Zodíaco esta semana. Vas a adquirir mucho impulso durante esos días. Y de alguna forma toda tu autoestima, tu salud, la vas a recuperar durante esos días. Ten mucha fe. Así será. Libra, esta semana vas a vivir sentimientos muy intensos en todo lo que es romántico y sentimental. Podría ser una cuestión de líbido muy alta, una cuestión de fertilidad inclusive muy alta. Y todos esos sentimientos y emociones tan intensos tendrías que poder canalizarlos de alguna forma para que no se salgan de control o vayan a estropear alguna otra cosa en tu vida. Ahora, ¿cómo en tu trabajo estás teniendo dificultades con gente muy cercana? Podría ser que caigas como en una especie de evasión. Como decir, bueno, voy a evadir estos problemas en lo laboral que finalmente algún día se van a solucionar y yo me desmarco y vivo mi sueño y vivo mi vida y vivo mi pareja, etc. Ten mucho cuidado con ese mecanismo de evasión. Podrías arrepentirte más adelante. Ahora, en cuanto a dinero. Hay gente a tu alrededor que va a necesitar dinero de tu parte. Va a necesitar un apoyo de tu parte. Ahora, como recomendación general, no permitas que decaiga tu ánimo en el sector laboral. Enamórate de nuevo de aquellas cosas que amas hacer de tu carrera, de tu profesión. Mantén ese buen ánimo y quizá los días 9 y 10 sean los días más importantes de esta semana y te des cuenta de alguna forma de qué errorcitos estabas cometiendo para rectificarlos. Scorpio, esta semana te va a tocar como recomendación general trabajar en lo que es la aceptación y ser mucho más flexible. Así que te recomiendo una flor de bach que se llama walnut, es la flor del nogal, para que puedas trabajar sobre esa flexibilidad y no te me vayas a romper. Muy bien, en el dinero pueden surgir inconvenientes, complicaciones, cambios de planes, pero sin embargo vas muy bien, vas empoderado y muy pronto vas a poder recibir y administrar todas aquellas cosas que tanto deseas. Ahora bien, en el trabajo vienen retos y nuevos objetivos mucho más creativos profesionalmente hablando. Se trata de abrirse a nuevas tecnologías, abrirse a nuevas cosas, nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, en el amor ahí es donde podrías empezar a sentir cierto resentimiento o cierta, no sé, como cierta duda, cierta incertidumbre. Ten mucho cuidado con eso, posiblemente lo que tienes realmente es miedo, miedo a perder en el amor y por eso se está suscitando ese, de alguna forma ese ímpetu, esa emoción. Ten mucho cuidado con eso, te sigo recomendando la flor de bach, la flor de walnut, para que puedas llegar a ser más armónico, más flexible en estos momentos que Mercurio y Marte, tu regente, andan en tensión. Bueno, el día, el día glorioso, el día, los mejores días para ti de esta semana, únicamente podría ser el día 4 y sobre todo el día 4, ¿por qué? Porque la luna va a estar visitando tu casa 10 de lo profesional y de la carrera. Entonces, aprovechalo mucho para brillar y adquirir ese reconocimiento, creer en ti y renovar tu motivación. Sagitario, bueno, para ti, en el amor han habido malos entendidos, desinformación y alguna que otra discusión que ha terminado con peleas o con supuestos, ahí es donde vas a tener que trabajar para recuperar la confianza y volver a acercarte, no solo a la gente que ocupa un plano sentimental amoroso, pero toda la gente a la que le has dado tu estima, que ha sido importante para ti, ahí es donde tienes que trabajar más, en la confianza. Muy bien, en el trabajo, necesitas pasar esta semana por alguno que otro obstáculo, que va a ser como de mucho pensar, tener mucha paz para poder reflexionar y para poder plantear un camino distinto. Quizá ese momento de paz para reflexión es el que va a liberar esos obstáculos porque se te va a ocurrir de inmediato cuál es la alternativa. Bueno, en cuanto a dinero, vienen momentos en los que vas a dejar la austeridad, una austeridad que afortunadamente ha durado poquito, pero necesitas planeación, una mejor planeación y ajustarte a ciertos presupuestos, tener esos límites bastante claros todavía de aquí a noviembre, por ejemplo. Ahora, como recomendación, todo lo que tiene que ver con la informática, las computadoras, las máquinas, el internet, esta semana va a llamar mucho tu atención y ahí es donde tienes que realizar una actualización o permitirte capacitarte a aprender y que esa curiosidad te lleve a explorar otros niveles. El mejor día para ti esta semana es el día 5, así que aprovechalo. Capricornio. Bueno, para ti en el amor vienen ideas bastante negativas. Yo creo que tu toxicidad, estos pensamientos que surgen de ti, son lo que está llenando de negatividad tu ambiente. Cuando esto sucede, empezamos a sentir ciertos achaques, cierto cansancio, cierto agotamiento. Tenemos que poder liberar todo eso y la mejor vía es la respiración, la meditación y el poder de intención canalizando para visualizar que todas esas cosas como plasmas pesados se van. Los rechazamos y nos curamos. Bueno, en el trabajo vas a tener que mejorar tu talento para persuadir a la gente, para convencerlos vas a tener que ser un poquito más carismático, saber vender mejor en el trabajo. Ahora, en cuanto a dinero, podrías estar gastando dinero en proyectos que quizá en estos momentos son excesivos. Proyectos creativos, ya sean hijos también o también en cuestiones de romance. Ten mucho cuidado con hacer gastos excesivos que no son tan necesarios. Ahora, como recomendación, recupera tu inocencia, tu ingenuidad, esos deseos de sufrir como que un extra, eso tienes que dejarlo atrás. Sobre todo para poder crecer y para poder permitirte el ser feliz que en estos momentos tanto lo necesitas. Los mejores días para ti son los días 6, 7 y 8. Acuario, eres el signo al que le vienen mucho mejor que a todos los demás unas vacaciones, un tiempo de relajación. Al igual que Virgo, ya necesitan un tiempo fuera. Ahora, en cuestión romántica, ahí tú sabes muy bien el lema de que en el amor y en la guerra todo se vale. Sin embargo, a ti no te gusta que te prohíban cosas, no te gusta ver que hay un fruto prohibido que no puedes tomar o una cuestión de experiencia que no puedes realizar. Así que esta semana, ante las negativas, vas a estar probando a los demás que realmente puedes y que realmente tienes el valor o que tienes esa capacidad de lograr esas cosas que parecían que a los ojos de los demás iban a ser imposibles para ti. Ahora, en cuestión de trabajo recibes ofertas, oportunidades, apoyo. Ahí es donde puedes canalizar toda esta energía un poquito rebelde, un poquito que te caracteriza excéntrico para poder empoderarte y subir al trono, ascender un poquito más en el trabajo. Ahora, en el dinero viene abundancia, mucha suerte y sobre todo que la providencia está de tu lado. Ya pasaron esos días en los que tuviste miedo y en los que viste con un poquito de tristeza o desagrado que las cosas no estaban fluyendo. Bueno, pues ya viene ese momento de respirar, así que agradece con tu corazón que ya viene ese momento. Ahora, como recomendación, debes pasar tiempo lejos de esa rutina ya lo más pronto posible, tomarte un descanso, unas vacaciones, hacer algo distinto, cambiar, sobre todo porque ya te me estabas quedando como un poquito estancado, estancada. Ahora, en cuestiones de tus mejores días para esta semana, será el día 10, ya que la luna visita tu casa de lo profesional. Así que si quieres hacer cambios o mejorar las cosas en tu carrera, en tu profesión, el día 10 va a ser un gran día para lograrlo. Pisces, esta semana hay que tener cuidado con la euforia, pero bueno, en el amor y tus relaciones sentimentales hay muy buenas relaciones que pueden crecer y llegar a algo más. La vida esta semana te muestra lo fértil que es tu terreno social y sobre todo que hay posibilidades para el terreno romántico y amoroso. Ahora, muy bien, si ya tienes pareja, ahí es donde se amplía un poco más la energía y llegan mejores personas, más amigos, socios inclusive, y vas a poder gozar de unas vacaciones maravillosas. Ahora vamos a ver, en el trabajo, ahí es donde ya tuviste que pasar por asuntos bastante complicados y difíciles. De todo esto se espera de ti que tengas la suficiente resiliencia para levantarte y seguir adelante. Ahora, en el dinero, no seas indulgente, ten mucho cuidado, porque estos sentimientos de bienestar y de mucha euforia o de mucha alegría pueden llevarte a generar gastos extra. Como recomendación, reconecta con tu niño interior y sobre todo con estos principios que de alguna forma forman parte de tu educación materna. Y bueno, tus mejores días para aprovechar esta semana va a ser el día 9, aunque va a ser un poquito más o menos. La luna va a estar visitando tu sector de los compromisos, de los acuerdos y de todo lo que es. Pues bueno, estos fueron los horóscopos con Lina Bullman para Ángel Metropolitano. Yo los invito a que se suscriban, a que le den like, a que le den click a la campanita, que comenten, que compartan este video inclusive, que no se pierdan de las noticias que tenemos para ustedes en www.angelmetropolitano.com.mx donde también van a poder leer mi columna de horóscopos y completar un poquito esta información que estamos dando semana con semana. Yo los veo el próximo jueves. Namasté.